El gobierno, una vez más, le da la espalda a los niños del Chocó. El cinismo de este gobierno, que ruega al ELN en lugar de actuar, es alarmante. Jamás entendieron que ellos son el gobierno y que, en lugar de dar discursos y alabar a narcodictadores que protegen a los terroristas colombianos, deberían estar protegiendo al pueblo. Este gobierno ha abandonado al Chocó. ¿Será que ni siquiera sabe que su administración está negociando en secreto el modelo económico con el ELN? ¿Será que no se da cuenta de que su gobierno les ha otorgado un cese al fuego para que se fortalezcan, recluten y se rearmen? ¿Será que no ha entendido que la inacción ha permitido el aumento de los cultivos de coca, dándoles más dinero para que sigan invadiendo el territorio? ¿Será que no sabe que el paro armado del ELN es consecuencia del desmantelamiento de la fuerza pública, sacando a todos los que estaban capacitados y tenían la experiencia que durante años habían ganado? ¿Será que no se da cuenta de que las tropas están desmotivadas por el desprecio que muestra Petro y su gobierno hacia ellas? ¿Que dejen el cinismo y actúen? Hoy tendría que ir más de tres mil jóvenes, niños, niñas a presentar sus pruebas a ver 11 que antes se denominaban pruebas de litros en el departamento de Chocó. Y en la zona de San Juan, municipios de Ismina, del medio San Juan, de Nobita, de Río Irón, de Sipí. Más de mil jóvenes no pueden presentar esas pruebas a ver 11 que antes eran pruebas del INPE porque el paro armado del ELN, la afectación del plan del Golfo, pues no deja porque ha desplazado a la gente. Eso es inaceptable porque el resultado de esa prueba y la motivación de esos niños y niñas para presentar esa prueba porque lo pueden sacar de la pobreza. Yo salí adelante porque presentamos en Ismina las pruebas del INPE y los que obtuvimos un muy buen puntaje, logramos una beca que nos transformó nuestras vidas. Hoy, el ELN y el plan del Golfo están previniendo que esos jóvenes realmente presenten sus pruebas y puedan salir adelante. Eso es inaceptable en el país. Hacemos un llamado a los grupos armados, a estos grupos armados y que dejen vivir a la gente allá en paz y que dejen que niños y niñas realmente puedan buscar sus sueños.